Colombia tendrá por primera vez una vicepresidenta de raíces afro, la ambientalista de izquierda Francia Márquez o la académica conservadora Marlene Castillo, las otras protagonistas de una campaña que quebró la tradición de gobiernos de hombres blancos de élite. Más en el siguiente reporte de la agencia francesa de prensa. Colombia tendrá a su primera vicepresidenta de raíces afro, la ambientalista de izquierda Francia Márquez y la académica conservadora Marlene Castillo son las otras protagonistas de una campaña que quebró la tradición de gobiernos de hombres blancos de élite. Una de las dos sucederá a la conservadora Marta Lucía Ramírez, quien tras una larga carrera política se convirtió en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia del país. Márquez, de 40 años, secunda al senador y exguerrillero Gustavo Petro. Esta sobreviviente del conflicto armado se dio a conocer con un discurso feminista, ambientalista y de izquierda y por su propuesta de vivir sabroso, una corriente de los pueblos afro que defiende la paz y la armonía con la naturaleza. Nació en una familia pobre del departamento del Cauca, fue madre soltera a los 16 años, huyó de su tierra amenazada de muerte, limpió casas para sobrevivir y estudió derecho antes de abrirse paso en la política. En 2019 quisieron matarla por su defensa del agua ante el avance de la minería en las tierras de los afro. Un año antes había recibido el premio Goldman, también conocido como Nobel del Medio Ambiente. Los nadies, los que no se nos reconoce en nuestra humanidad, a los que no se nos reconocen los derechos en este país, nos ponemos de pie para cambiar la historia, para ocupar la política, para ocupar el Estado. Por su parte, Marelén Castillo, de 53 años, es la compañera de fórmula del excéntrico millonario Rodolfo Hernández. Es doctora en Educación Directiva Universitaria y hasta hace poco una perfecta desconocida como ella misma reconoce. En el momento de su salto a la política, ocupaba un cargo directivo en la Católica Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cuenta que cuando se enteró que Hernández buscaba una mujer afrodescendiente de la costa pacífica, envió su hoja de vida y quedó seleccionada. Aunque se reconoce como afrodescendiente, dice no haber padecido el racismo y evita el tema en sus intervenciones. En la campaña, aparece para suavizar las expresiones machistas de Hernández, quien considera ideal que las mujeres se ocupen de la crianza y tareas del hogar. Cada día nosotras nos apropiamos del país, nosotros somos la base social del país, somos las que construimos y por eso también estoy aquí. Voy a trabajar con todos los colombianos, pero me da pena con los hombres. Voy a trabajar con las mujeres colombianas que nos merecemos un mejor país. Aunque casi uno de cada diez colombianos se reconoce como negro, pocos acceden a cargos de poder y el porcentaje es aún menor en el caso de las mujeres. Hoy, el Gabinete de Gobierno cuenta con una sola mujer afrodescendiente y apenas dos integran con un congreso bicameral de casi 300 miembros. Recuerde que puede encontrar esta y otras informaciones en nuestras redes sociales como Noticias RNN. Continúe disfrutando de nuestra programación.